Hola, buen día. Esta sesión es EFT para una espalda fuerte y sana. Como esto tiene que ver con la salud, les recuerdo que no soy doctor. Por favor, si necesitan consultar, háganlo con un profesional. Acepto total responsabilidad de mi bienestar. Estas molestias en mi espalda, me duele y se siente incómodo. A veces estoy sentado y cuando me levanto, siento dolor en mi espalda y mucha tensión que no me deja moverme libremente. Todas estas molestias y dolor en mi espalda, pero aún así hago mi mejor intento a amarme, aceptarme y perdonarme. No sé por qué tengo este dolor en mi espalda. Tal vez por mi mala postura o mi mala alimentación. O tal vez cargué algo muy pesado o tuve un accidente. Pero sea lo que sea, elijo amarme, aceptarme y perdonarme completamente. Algo que estaba pensando es que puede ser estrés o una carga emocional. Porque mi cuerpo siempre sana rápidamente todo lo físico. Así que elijo limpiar todo estrés y cargas emocionales que se encuentran en mi espalda. Especialmente en mi espalda baja. Elijo librarme de toda tensión en mi espalda y sanar. Este estrés y carga emocional que estaba cargando, elijo dejarlo ir en este momento. Porque me amo, me acepto y me perdono completamente. Arcángel Rafael, ayúdame a sanar emocionalmente. Y en caso de que necesites sanar físicamente, por favor, cúrame. Estoy abierto y listo para curarme. ¿Qué bien se siente estar sentado y pararme libre de dolores y molestias? Mi postura está mejorando. Estoy sanando. ¿Puedo estar sentado o parado o caminar o correr o hacer ejercicio? Y estar libre de molestias y dolores de espalda. Mi espalda es fuerte y saludable. Mi espalda es flexible y recibe todos los nutrientes necesarios para estar en salud óptima. Gracias porque estoy libre de dolores y tensión en mi espalda. Gracias porque puedo moverme libremente. Elijo vivir libre de dolores en mi espalda. Elijo que esta sesión me funcione inmediatamente y permanentemente. Todo lo que me causaba este dolor y malestar milagrosamente se va. Y doy la bienvenida a la comodidad y libertad de dolor. Gracias porque tengo una espalda fuerte y sana en mente, cuerpo y alma. Gracias y que pasen un excelente día. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!